Al cierre de prácticas en Sport Boy se confirmó la ausencia obligada de Alejandro Gómez por acumulación de tarjetas amarillas. Su lugar en el medio campo lo ocuparía Juan Carlos Galvis. Seguimos ahí soñando con el título, así que nada, seguir trabajando que todavía faltan tres partidos difíciles. A la antepenúltima fecha los dirigidos por el Gato Lep llegan con la presión de defender su condición de líder del campeonato. Sí, sí, va a ser muy difícil, complicado, pero bueno, tenemos que tratar de hacer un buen partido y tratar de sumar las tres unidades aquí que nos permita seguir peleando el campeonato. A tres fechas para que termine el torneo de apertura, el crédito de Guarnet sueña con su primer título. Vengo diciendo que sueñen, nosotros soñamos con el campeonato y que sueñen ellos también, han sufrido tanto. Para recibir a Real Potosí, Sport Boy espera contar con el respaldo de todo su público. Invitar a toda la gente de Guarnet, toda la gente de Santa Cruz a que nos apoyen para poder conseguir este lindo sueño y poder salir campeón.